La verdad que interesante, ya pudieron apreciar el video, luego el mensaje en directo de ellos me pareció muy interesante la verdad, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros como departamento, tenemos mucho por vender, que es lo que estamos logrando. ¿Precisamente se han dicho que el objetivo era mostrar, vender la cultura del departamento? Total, es que solamente con ver el video te emociona de sentirse colombiano y de todo lo que tenemos en nuestro departamento. ¿Qué es el apoyo por parte de las empresas acá? Uy Kike, bastante, nosotros tenemos mucho que es lo que estamos tratando de jalonar para poder sacarlos, porque aquí tenemos mucho, por ejemplo, mira tú el tema de Conchi, que lástima que llegaste un poquito atrasado, para que vieses el video, es una señora que viene de Chinichagua y hace unas esteras espectacular, entonces, ¿por qué nosotros no poder sacar a esa señora y tiene un ramillete de artesano en Chinichagua que tenemos mucho que mostrar? Entonces, y así lo estamos haciendo en todo el departamento. ¿Precisamente un reconocimiento por parte del alcalde de Miami? Uy, la verdad que quedé sin palabra, porque tú sabes que en un país y decir ya, no es por decir un municipio aquí en nuestro departamento y hacerme un reconocimiento a un alcalde de Miami, ya eso te deja a ti como que, uy, están sintiendo que estamos llegando a ese país y estamos haciendo presencia, estamos sintiéndonos como departamento y eso es una satisfacción muy grande. Escuchar a los artesanos, parece que el primer cambio que hubo fue un cambio de mentalidad, ahora están dispuestos de hacer algo, cosas más grandes. Bueno, ustedes pueden apreciar ese mensaje, es una cosa que te queda, mejor dicho, por favor, tenemos que seguir luchando por esta causa, porque tenemos mucho que mostrar y eso es lo que vamos a lograr.